No se suponía que hubiera más tigres, don. Dile eso a mi pelotón. Manda cinco tanques y vuelve solo uno. No creo que estemos ganando. Deja de hablar de la batalla de ayer. Pensemos en el día de hoy. ¿Qué hace aquí un soldado de la SS? ¡Lárgate de aquí! ¡Hey! ¿Por qué lo traes aquí? ¿Por qué no está durmiendo? G2 quiere interrogar a un prisionero. Yo lo interrogo. ¿Qué es tu tránsito? ¿Tienes un buen tránsito? ¿Estás en el barrio? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para! ¡Ya basta! ¡Para! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Talquilo! 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 ¡Ya basta! ¡Dios, ya basta! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Maldito! ¡Cálmese! ¿Soy yo? ¡La poli está por todos lados! ¡Ya para! ¡Están locos! ¡Vamos, Grady! ¡Maldita SS! ¿Estás bien, jefe? Traerlo por el campamento. ¿Viste eso? Es de la SS. A esos hay que exterminar los desgraciados. ¡A la mierda con ellos! ¡Ellos empezaron! ¡Nosotros lo acabaremos! ¡Sí! ¿Mataste a muchos? ¡No! ¡Lo harás! ¡Chicos, explíquenle cómo! ¡Me he enterado! ¿Qué hago con esto? ¡Cállate! ¡Mírala! ¿Ves la tapa? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Ya puedes matar! ¡Cierra la tapa! ¡Ahora ya no! La unidad principal va hacia el este. Vamos al norte para proteger el flanco. Nos encontraremos con la compañía Baker del 41. El sargento Collier está con nosotros. Y será el sargento del pelotón. Qué bueno tenerte, don. Por mí está bien. Nos veremos con la compañía Baker aquí. Luego juntos tomaremos el pueblo. Estaremos bajo el mando del Capitán Wagoner. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Peterson. Soy Winkowski, señor. ¿Y se afeita la barba? ¡Primer pelotón! ¡Arriba! ¡Muévanse! La guerra no irá a ningún lado, señor. Ya lo oyeron. ¡A bailar! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¿Qué dijiste? ¡Vamos, arriba! ¡Fuérgase! ¡Arriba! ¡Fuérgase! ¡Vamos! ¡Fuérgase! Usted está en Alemania, un país en el mismo. Manténgase alerta. Bueno, podría haber un lobo entre las ovejas. Chico, te toca. Presta mucha atención. Si algo se mueve, lo cortas en dos. Si ella viene en tu camino, es un problema. Haz lo que tengas que hacer. ¿Me copias? Lo copio. ¿Me copias? Lo copio. Gordo, explícale de nuevo. Enterado. ¡Ey, está lista! Solo presiona el gatillo. Cada cinco disparos hay una trazadora para poder ver a qué le das. Y recuerda, dispara de a poco. Así podrás matar más pájaros de un tiro. ¡No! Die Samy sind da drüben. Weiter gehen. Die Amy sind da drüben. ¡Ano! Weiter gehen. Por un chocolate ella te abre de las piernas. Eso no es cierto. ¿No lo es? No. Bueno, no es cierto. Es completamente cierto. No puedes darle cigarrillos. Y no te equivoques si le des un paquete entero, con cuatro te alcanza. Norman, denóralo. No decepciones a Cristo. Te llevarán por el mal camino. Verás, no podemos matarlos, pero podemos joderlos porque lo dice la Biblia. Basta, ¿sí? Me cansé de intentar convertir los paganos. Quiero invadir Alemania. Boy, ¿crees que Jesús ama a Hitler? Si Jesús ama a Hitler, eso diría yo. Solo si aceptara a Jesús en su corazón y fuese bautizado. Pero no lo salvará de la justicia humana. ¿Y qué hay de un soldado cualquiera del ejército? Ya basta. ¿Iría al cielo? Llevamos tres años hablando de lo mismo. Ya saben qué pienso al respecto. Quieren hacerme enojar. ¿Y yo qué? ¿Crees que puedes salvarme? Cántame un himno. Sí, claro. Canta en el Monte Calvario. Me gusta cómo se mueve tu boca cuando cantas. Me gusta. Te canto si no haces esto. Diga que te toca el bigote. No me toques, maldito sea. Ya basta. ¿Por qué te molesta tanto que te toque el bigote? Ya basta, idiota. Te voy a disparar, lo juro. Bueno, ya basta. Ya dejen de tocarse. ¿Voy Hitler tendría sexo con nosotros por un chocolate? ¡Espero! ¡Espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.